Bueno, hoy está otro día de felicidad para nosotros, los que vivimos en la localidad, porque bueno, vamos a hacer entrega de otra vivienda a Marilina Acuña, que hace un tiempo que venimos trabajando sobre esta casa. Contento porque le damos una solución habitacional que tanto siempre decimos que es la falta en San Jerónimo del Sauce, y hoy se ve una muy linda casita con un esfuerzo enorme desde la provincia y desde la misma dueña de la casa que ha puesto también sus recursos para mejorarla y para tenerla hoy en condiciones para que ella pueda vivir. Así que bueno, agradecerle a Lucas que siempre está acercándose para hacer esta inauguración y más allá de que uno siempre continuamente está gestionando y golpeándole las puertas para que muchas más familias puedan tener la oportunidad de tener vivienda propia. Así que hoy feliz por Marilina, que hacemos entrega de esta vivienda y también de dos familias más que se van a hacer los primeros aportes para empezar también su vivienda propia. Así que bueno, agradecerle a Marcelo, a Claudio Stalder, a Noelia, que es la arquitecta que lleva la conducción técnica, a las familias que van a tener la oportunidad de empezar con esta nueva ilusión que nos pone muy feliz porque ellos van a poder tener su vivienda y nosotros seguimos creciendo dentro de la localidad. Así que gracias Lucas. Así que bueno, como siempre, seguimos trabajando en conjunto, que lo venimos haciendo desde que comenzamos la gestión, provincia y comuna, dándole oportunidad en este caso a todos aquellos que comprenden y que entienden de que tenemos que trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias a todos los que están y bueno, ojalá que en poco tiempo más tengamos la oportunidad de seguir inaugurando vivienda, que ya estamos poquito por inaugurar otra más. Ante todo, muchas gracias a todos por venir, por acercarse. La verdad que uno, cuando viene a San Jerónimo de Sauce, es como que uno viene a su casa, digamos. Siempre muy bien recibidos y con muy buena gente que acompaña. Y claramente es un proyecto de comuna que viene creciendo y que para nosotros desde el gobierno provincial es importante poder seguir dándole el apoyo necesario para que aquellas familias de San Jerónimo que quieran vivir acá puedan hacerlo y eso se hace mediante la posibilidad de que cada uno pueda ir accediendo a su propia vivienda. La verdad que como decía Daniel, este programa del lote propio, que es un programa muy parecido a lo que sería un programa de esfuerzo compartido, porque Marilina oportunamente puso todo su empeño para poder adquirir un lote. La comuna también pone todo el esfuerzo para llevar la construcción adelante. Y bueno, la provincia, en este caso el gobierno provincial, hemos podido conseguir los recursos para poder dar un crédito que está en condiciones hoy de ser pagado por una familia aquí en la localidad. Y que no es menor porque uno viene escuchando distintas cuestiones sobre el sistema financiero y cómo funcionan los créditos UBA y la cantidad de reclamos que hay a nivel nacional, ya diríamos, y cómo ha colapsado prácticamente un sistema que está basado en lo financiero. Desde el gobierno provincial lo solicitó específicamente el gobernador Miguel Lifchick. Claramente tenemos un sistema que es mucho más solidario, que apuntamos a que si bien se pueda seguir construyendo, no va a asallar los ingresos de las familias que acceden, con lo cual trabajamos con sistemas mucho más acordes a la realidad que hoy nos toca vivir en los argentinos. Y también, por otro lado, muy lejos de esta situación, independientemente de que hoy estamos inaugurando la vivienda de Merilina, como dijimos, estamos trayendo anticipo para comenzar dos nuevas viviendas. Intentamos duplicar el esfuerzo del Estado en los momentos en los cuales la economía no es tan buena y el Estado tiene que estar más presente que nunca. Así que no solo queremos dar soluciones habitacionales, tenemos la posibilidad de generar trabajo, de generar movimiento y arraigo. Así que, en este contexto, un día sumamente feliz aquí en San Jerónimo, acompañado de muy buena gente, Marcelo de la Porta, Claudio. La verdad que estamos en un lunes que no parece lunes, que siempre son medios deprimentes. Este lunes, por el contrario, comenzamos la semana con todo, digamos, y muy para adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.